Vamos inmediatamente con los detalles que me dio ayer la insuperable en una mini entrevista histórica y le dio también a la Shanti en El Punto, donde por cierto te fajaste con la Shanti. Mi vida, hay que decir que toda esta noticia se desarrolló en directo al show, mi amor, de mi amigo Wilson Sué. Seguimos. Sí, en una entrevista que le facilitó mi queridísimo, admirado siempre, Toxic Crow, a mi amado y adorado Wilson Sué. Ay, mi amor, mira la cara que puso. Entonces, mi vida, ¿qué pasó en esa entrevista histórica donde ustedes llaman a la insuperable, donde la insuperable habla, donde la insuperable dijo, yo, yo. La insuperable al parecer está renuente a una reconciliación con Toxic Crow, cajarta. Yo creo que. Cajarta al bajo de cemento. Y esto se está batiendo hace mucho tiempo, porque cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la tierra que le haga cambiar. O no. ¿Y esa foto? Es una foto de hace tiempo que quiero mostrar los penetrados, perdón, los compenetrados, que han estado siempre Toxic Crow con la insuperable. Ellos tienen muchos proyectos juntos. Dentro de esos proyectos está un featuring con Cardi B, la de la capucha de Cardi B, aunque usted no lo crea. También tienen mi amor, Toxic Crow lo dijo en la entrevista, que tienen un featuring con Toquicha. Con Toquicha. ¿Qué va a pasar entonces con todos estos proyectos si se divorcian, mi pequeña Saltamontes? Bueno, todo puede seguir fluyendo si ellos trabajan de una manera madura, porque aunque ellos se separen, tienen hijos en común, tienen muchos años de una relación y considero yo que pueden seguir siendo amigos. ¿Ustedes se han llevado bien con una pareja luego de terminar, Pitonisa, Yulay? Con mi padre, mami, ¿cómo tú te llevas? No, mi vida, desde que yo me dejé de él, de una vez le mandé a poner droga en su casa. Ajá, es decir, lo sembraste y ¿cuántos años está pagando el precio? Mi vida, está preso, tú creciste y tú no lo conociste. Ay, Dios mío, por la espía de eso, mi vida. Señores, pero hay que decir una cosa, ¿por qué hay que llegar al punto de decir que se van a separar? Quizás, como dijo Toxicro, mi amor, es una discusión, es un problemita, quizá más adelante, mi vida, se solucione todo. Pero la mujer es la que decide, él puede decir, no, estamos un poquito disgustados, pero tal vez ya ella tomó la decisión de que no quiero más esa berenjena. Por experiencia propia, sé que la única manera de que una pareja termine y se siga llevando bien en el trabajo es que más de vez en cuando. ¿Cómo? ¿Ay, si eso es lo que tú haces con Enrico? No, 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 no. Eso fue lo que hice recién cuando terminé con él en el 2012. Entonces las cosas medio funcionaban porque, entonces, vamos a darnos una revolcada, mi amor. Sí, entonces después, ¿cómo es que es el TikTok que tú estabas haciendo? ¿Cuál, por eso? Si juntamos a todos los hombres con los que te revolcaban. Pero mira, aquí hay una situación, mira, hay una situación, mi amor, recuerden ustedes que dicen que Toxicro se dio golpe con otro muchacho. Con Melvin Floor, DJ Melvin Floor. Ajá, recuerden ustedes que la insuperable le dice en el oído al alfa, estoy sortera. Significa, mi amor, que aquí hay muchos elementos que se están uniendo y poco a poco, fácilmente, esta relación, como digo una cosa, digo otra, ahorita, mi amor, se lo lleve el diablo y se queda, mi amor, la mami Jordan con Toxicro. Pero para mí, o con la insuperable. O con la insuperable. Ayer le sobo la arepa. Pero yo no sé, para mí, todo esto es un sonido armado. ¿Será que van a hacer una cancioncita? Porque es que mira, aparece en un mismo día Toxicro con la mami Jordan en un lugar, luego en la noche aparece la insuperable con ella y la insuperable permite que la mami Jordan le agarre hasta la arepa. Luego de todo lo que ha ocurrido entre ellos, Toxicro va a dar una entrevista y dicen que no están bien. Ella acepta una llamada telefónica y dice que ya se van a separar y que ya no van a volver a estar juntos. Como que demasiada información. Muy expuestos, están demasiado fáciles para brindarle el chisme a uno. Sí, pero consideras tú, Yulay, mi vida, que una pareja que tiene tanto tiempo, que es tan respetada en el medio, mi amor, para promocionar un tema, tienen que hacer este tipo de estrategias. Sí. Mira, hablando de estrategias, mire su foto ahí. A mi amiga la insuperable y la materialista, amigas por siempre. Fue una estrategia unirse para una colaboración cuando en realidad, ustedes dos saben que las quiero a las dos. Pero lejos. Que no son amigas ninguna, que son dos fingidoras, que iban a los medios, daban entrevistas, pero cuando las cámaras apagaban, todo el mundo cogía a su lado. Qué bueno que tenemos aquí a Yulay, que no hay nada más traje de baño, chivo y cerveza. No, mi amor, y no es extensiones solamente. Es buena, mi amor, y no hay nada más liposucción y testes artificiales, mi hija. Coño, pero yo soy igualita la materialista a él. Idéntica, mi amor, nada más te falta urimato. No, mire, mira, el exceso de extensiones hace lo que está causando esta niña. Se está volviendo loca, mi vida, repite conmigo. No me parezco a la materialista. Me parezco, mami. No, te parece al camión que está atrás. Mira, cuando ellas hicieron esa canción, ellas hicieron un mediante. ¿Ellas vinieron aquí al programa? Sí, pero antes de eso, yo recuerdo que la insuperable le dijo unas cosas feas a la materialista. Y la materialista sacó una canción que decía, si mal no recuerdo, por ahí me dijeron que tejí de la chocha. ¿Cómo? Es verdad. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, no es verdad que estas mujeres van a hacer algo juntas. Porque si por ahí le dijeron que elegí de la chocha, era mentira. Hicieron la canción entonces. Entonces, sabemos ya por experiencia esa que ellos podrían hacer un mediante para promocionar lo que sea. Y mira que fue un gran riesgo y que de hecho el media tour que ellas hicieron tuvo más resultados que la colaboración que hicieron. Sí. Pregúntame cómo decía la canción de ella. ¿Cómo decía la canción de ella? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí recuerdo el media tour. Pero sí recuerdo el media tour. Sí, pero entonces, mi amor, es lo que vuelvo y repito. Es lamentable que los artistas, mi amor, para promocionar un tema, metan la integridad de su familia en el medio, la integridad de su pareja, la integridad de sus negocios, mi cielo. Bueno, porque si sabemos que esa pareja siempre se ha llevado bien, que sus cuernos han aparecido, que él ha tenido que regalarle sus carros a ella para que ella lo perdone, es una cosa. Pero ponerse, mi amor, con esta situación para promocionar un tema, esto es un descarga. Yo lo veo fuera de lugar. Yo entiendo de que ahora mismo, como el 90% de farándulas, los artistas como que se han, ¿cómo te digo? Se han recostado de eso para lanzar un tema musical. Pero debe existir un balance de los sonidos, debe existir un balance porque la insuperable ya tiene niñas grandes y se ve mal. Además, fuera de las niñas, la insuperable cuando inició su carrera artística fue muy señalada, fue muy criticada, mucha gente decía cosas feas de ellas y ella, atento a ella, se posicionó y logró el respeto del público y aunque han salido muchas, ella se ha mantenido. Entonces, ¿cómo hacer esto? Está fuera de lugar. Ok, esa es por un lado. Y si suponemos que es verdad, que quieren dar mucha información porque han aprendido que ya no es necesario tener pelos en la lengua, entonces vamos a aplaudirle que nos están dando contenido, ¿no? Incluso, mi amor, si nos fijamos... Claro, ¿verdad? Un aplauso. Si nos fijamos... Gracias por ser tan sinceros. Oye, una cosa, si nos fijamos, la Mami Jordan está a través de sus redes sociales subiendo disparate en relación a la pareja. Porque la Mami Jordan está muerta profesionalmente hablando y ellos le están haciendo un favor. Aquí la más beneficiada es la Mami Jordan, que la están reviviendo. Realmente. ¿No te parece? Sí, revivir así. Claro. Totalmente de acuerdo con ella. Ella ahora se muestra como que de verdad la insuperable y la mamá de la mamá es ella. La tasa de rechazo de Mami Jordan es enorme y la tasa de rechazo de la insuperable es muy bajita. No, mi amor, pero con la situación, con la situación que están pasando en la actualidad, desde que la insuperable se arregló con la Mami Jordan, la insuperable le subió la tasa de rechazo. Porque muchas personas, incluso, escuché a Candiflo decir, yo defendí tanto a la insuperable con la situación de Mami Jordan, que verla ahora, mi amor, de arriba abajo, mi amor, amiguita, eso, mi amor, me tiró por el piso a la Mami Jordan. Es que fueron demasiadas cosas, porque ella expuso mucho la relación de ellos dos. Además de eso, el Dimity the Red, peleas en lugares públicos, y por encima de todo eso, también la Mami Jordan se refería hasta a los hijos de la insuperable. Entonces, yo entiendo, ustedes se podían perdonar, yo creo en el perdón, pero hacer todo esto público, de verdad, es bochornoso y es feo para la insuperable. Perdonó Sandra Berrocal a Karolito y hacen ho juntas, mi amor. Significa, mi amor. ¿Quién es uno para señalar? Mi amor, te voy a decir algo. Lo de Sandra Berrocal no se compara con lo de la Mami Jordan y la insuperable. Y ni siquiera la amenaza que decía, si tú quieres pasar el 31 juntos, no me hagas otra la prueba. Ni siquiera eso, mi amor, porque la Mami Jordan iba a la casa de la insuperable, compartía con la insuperable, bebía con la insuperable. Entonces, después le dijo todo eso a través de las redes sociales y dijo que le tirotearon la guagua y que fue toxicó y le mencionó a los hijos y todo. No se compara. Mi vida, tú que estás ahora tanto perdonando y todo eso, ¿significa que tú perdonarías a Amelia que dijo que te tiraría a ti para que te ajogue en un yate? Lo que pasa es que, mira, yo soy un ser... De luz. Lleno de luz. Yo soy una ciudadana que está completamente rebosada de paz. Entonces, Amelia, yo lo que le pido a Dios es que le dé amor en su corazón, porque yo no puedo desearle nada malo a ella. No puedo. Y a que tiraron a Amelia por el barco fue a ella porque la alaron por los pelos y tú no viste la calva que le dejaron a la pobre. Pero nada, mi amor, lo que hay que desearle, tanto a Toxicro como a la insuperable, mi amor, que esperemos que si es un tema musical, se pegue, porque es muy lamentable que hagan todo este circo mediático y el tema no se pegue. Mira el de Crazy Design. No se pegó. Ya, yo no se... ¿Cómo era que decía? Crazy Design hace una canción después del Bochinchin. ¿Cómo era que decía? ¿Cómo era que decía? Juan, Juan. Juan, Juan, Juan. Esa es de los cinco años. Donde salía la pil, donde salía, mi amor. Miren, una cosa. Tenemos seis minutos hablando, pero nunca hemos tirado el video de la insuperable. No, pero es que no vale la pena, mi amor, porque nosotros somos talentos que tenemos, mi amor, material, para poder hablar de un tema. Pero vamos a ver este videito de la insuperable. Vida, quiero saber, como mujer que también tuve un matrimonio muy largo, dentro de todo este tiempo que ustedes han tenido muchísimos problemas, y tú entiendes que no hay una posibilidad mínima de salvarlos, o sea... Lo que pasa es que hay ciclos que se cierran, mi amor, no todo para siempre. ¿Hubo cuernos en la vaina de ustedes que están diciendo por dejarse, sí o no? ¿Hubo cuernos, eh? Ay, coque, mi hijo. ¿Por qué una pareja tan unida? Mejor pareja del movimiento. Pero vea, que ahí la gente no se puede dar su tiempo. Pero aquí está Vitaly llorando. Mi corazón está acongojado. Y Alida, vi con dos lágrimas. Insuperable, ¿por qué dijiste que hay ciclos que se cierran, mi hija? Ese ciclo nunca se va a hacer. Porque es una realidad, nada dura para siempre. ¿Te cansaste de todo, chico? ¿Cómo te digo? Estoy en mi mundo, estoy en mi trabajo, en mi vaina. Mira, la galleta de Melvin Flow fue real, sí o no? Hay una canción de Luis Fonse que dice... Nada es para siempre, amor. Me sorprende vivir. Pues me toca, conmigo. Sigan, sigan, en lo que yo voy hablando, te van cantando. Me sorprende, mi amor, que ahora la insuperable diga... Pero baja, mi amor, para que no compita con mi voz. Mi vida, me sorprende que la insuperable diga ahora... Ay, estoy en mi mood, estoy en mi trabajo y todo eso. Mi vida, todo el tiempo, Toxicrow, te ha ayudado a ti. Te quiero hoy. Quiero abrir todas las puertas de tus narcas. Te bajando, te bajando, te bajando. Entonces ahora habla tú. Esta no es la letra. Esa no es la letra, Liz. No te gusta más la mía que la de Luis Fonse que lea. Pégate, mamá.